Llego, 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 Llego Con este jebo se le está su rapido, bye, bye, hablamos luego. Saludo. Ahora en paso, señora de señora, ya se siente la presión porque ha llegado Reading Ball, el letista. Porque hacen atención las mujeres, los fanáticos y artistas que ha llegado, la sustancia que el género necesita. Y muévelo con brisa, que llegue con prisa. Si ella me mira mucho de aquí, le quito la ropa y ya le quité el corale, le quité el brasier. Nunca vi la liquor y boró la blusa, ey. Se me está cayendo el pantalón, oh, oh, oh. Ah, pero es que la tipa canta, tiene micrófono en la mano y en la cama es una planta, planta. Llego, 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 llego. Llego, llego, Ray Dembo. Y el que pone a las mujeres a mover ese chapón. Llego, llego. Llego, llego, llego. Llego, Ray Dembo. Llego, Ray Dembo. Señoritas y señoras, todas mueven el chapón. Choco, 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 choca, 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 chaca, chaca, chaca. Y ese fuego, Ray Dembo, usted lo va a pagar. Choco, 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 choco. Chat 21. Merealó, merealó que se elements. Regwendar Brian Dembo, llego y eso se nota. Así que traigo el flow, el sazón, el piquete, el saoco, la grasa Para decirle el amor, no hay que llegar a tu casa En esta vuelta le doy a tu prima, a tu amiga, a la vecina Y si no le doy yo me quito la corona Dinero, música, fuego, juga, pilas de mujeres en cuera Moviendo la cola, se pone como loca cuando Ridenbo se asoma Se pone como loca cuando Ridenbo se asoma Llego, 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 llego Rey Dembo Llego Rey Dembo El que pone a las mujeres a mover ese chapón Llego, 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 llego Rey Dembo Llego Rey Dembo Señoritas y señoras, todas mueven el chapón Y ese fuego, Ridenbo, usted lo va a apagar J.C.M. produciendo Rey Dembo, el artista J.M. lo controle Rock Company Talento culto, RD La Negra Sport De Botticell De Mulo Juca Junior González Esto es el Foque Wa Tamarindo City El Malone Barber Shop Hace el Carvajal